Pues seguimos con el tiempo de entrevista aquí en la segunda dosis de Periodista Digital, esta segunda dosis veraniega y ya una habitual de esta casa que ustedes conocen, que ustedes pueden seguir ahí en YouTube y que sin duda alguna les va a hablar con la verdad por delante. Elena Berberana, periodista, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Josué? Pues muy bien, ¿qué tal estáis vosotros? Pues yo estoy anodado con la clase periodística española, no me dejan de sorprender, parece que todo el mundo se está llevando las manos a la cabeza por un beso, estamos en la era en la que un beso es la que revoluciona las portadas, revoluciona los matinales de televisión, revoluciona las tertulias, ¿qué nos ha pasado? Nos hemos vuelto locos, Echenique e Irene Montero ya hablan de violencia sexual, se está hablando de delito, de que entre la fiscalía a por este Rubiales, que no me crea mayor simpatía, pero nos estamos volviendo locos de verdad, Elena, yo me bajo de este barco, de esta sociedad. Sí, desde luego que los titulares de prensa son terribles, sobre todo ya no por el hecho en sí, porque están narrando una posverdad, que estamos en los tiempos de la posverdad y es que es falso, todas las noticias, son todas fake news, como se suele decir con los anglicismos estos absurdos, pero bueno, son noticias falsas que no se ciñen a la realidad, de hecho ahí está el vídeo de Instagram de la chica de Jennifer Hermoso, yo no es que sea una gran seguidora del fútbol, pero claro, sí analizo de la perspectiva periodística y sociológica este fenómeno de lo sucedido y ella misma se ve claramente cuando dice que no le ha gustado, es que es una broma, porque era una apuesta, o sea, están remando contra la propia realidad y contra la propia versión de la futbolista, que ella asegura en su Twitter que es que era una apuesta que tenía con Rubiales, darse un verso en la boca y después se hace un directo en Instagram y ganaban, claro, y después se hace un directo en Instagram, de broma, porque es que esto ya no lo entienden, porque como el humor se lo ha cargado, se lo ha cargado totalmente la izquierda, pues yo creo que ni ellos mismos se entienden cuando una persona está hablando en un sentido humorístico y ella dice, oye, pues no me ha gustado, no me ha gustado el beso, pero claro, porque era una apuesta, como si yo hago una apuesta contigo, Josué, al final nos damos un beso en la boca y yo digo, a mí no me ha gustado el beso. Es normal, que te pase, es normal. O tú lo dices de mí, claro, a mí no me ha gustado, pero lo dicen de broma, es una broma todo, es que no entienden la fraternidad, el ser colegas, el ser amigos, porque quieren estar todo el tiempo enemistando y lo más grave de todo esto es que nadie, ningún periodista, o sea, solo vosotros un 10% de la prensa, en este caso, pues periodista digital, está ahí narrando los hechos tal y como son y es que la prensa, evidentemente, y es así, se ha vuelto loca, pero bueno, no es que se haya vuelto loca, es que quieren continuamente el enfrentamiento, el enfrentamiento no quieren que haya en este sentido ningún tipo de, como digo, fraternidad, unión, que es lo que se ve en este caso. Y ya está, y yo no tengo ninguna simpatía, por supuesto, por Rubiales ni lo estoy defendiendo, pero era una apuesta que tenían entre ellos. Entonces, la gravedad del asunto es que la prensa no lo esté contando y que al final filtren una narrativa totalmente falsa contra la propia protagonista de la historia, los propios protagonistas de la historia. Imagina que nosotros estamos intentando decirle al mundo, oiga, oiga, estoy aquí, que nadie ha cometido violencia sexual conmigo, que es que yo he hecho una apuesta, que era un colega, que es un amigo mío, y que no te escuchen, y que te tomen al final tu nota, ¿no? Eso es el tema de la historia. Lo hemos vivido en una anterior etapa, con aquella noticia del famoso colegio mayor, donde unos chavales gritaban una serie de gritos, porque todo el mundo conoce, subiditos de tono, pero que las chicas respondían, de alguna manera era una tradición en esos colegios mayores. Bueno, pues no sirve de nada lo que dijeran esas chicas, es la izquierda y los medios los que imponen el relato, y como tú muy bien has dicho, amordazan, en este caso, a la supuesta víctima, que no es víctima, sino es alguien que está diciendo, oye, que esto es una broma, que es cachondeo, y lo que sirve es lo de los medios. A mí eso me preocupa, o sea, ya no es la voz del protagonista, en primer lugar nos enseñaron que, oye, que sea el protagonista el que sea el centro de la noticia. No, no, ahora es el relato que imponen, en este caso, Echenique, Irene Montero, y que compra, pues eso, Rubiales ha tenido que salir a pedir perdón, la Federación de Fútbol ha tenido que rectificar, han salido no sé cuántas asociaciones, pero ¿en qué mundo vivimos? Pero eso es lo peor, que se claudique después a ese relato, ¿no? Y al final hagan ver que como que tienen razón, porque no tienen ningún tipo de razón. Pues sí, ¿a qué mundo llevamos? Pues Josué, está claro que hay una narrativa que se quiere imponer, y lo peor de todo es que ellos tienen todos los cañones. Es decir, imagínate que en esta guerra informativa que estamos viviendo, porque esto es una guerra, yo siempre lo digo, estamos en una especie de guerra de verdad, porque hay víctimas que son los lectores, los espectadores, el público en general, que está siendo sometido a un bombardeo de mensajes continuos y diarios que se basan en una pura propaganda. Es el mismo ambiente bélico, pero sin bombas, porque claro, esto es más difícil de distinguir. Cuando hay bombas, cuando hay balas, cuando hay un ejército, pues lo tenemos claro, ¿no? ¿Quién es el enemigo? Pero ahora, ¿cómo lo podemos saber? Se difumina muchísimo, ¿no? Entre todos esos periodistas disfrazados de presentadores de televisión, rigurosos, con un criterio excelente, con un plató, con una iluminación, que te hacen ver que ellos tienen el relato de la verdad, y que tú, medio minoritario, eres marginal, ¿no? No me refiero a ti, me refiero en general, los medios que intentan luchar, o canales de comunicación en YouTube, como el mío, ¿no?, que no tenemos toda esa infraestructura, porque desde luego que ellos tienen el dinero, tienen el poder, y tienen los cañones, tienen las balas, y tienen toda esa infraestructura que hace posible que de alguna manera u otra su narrativa de propaganda de guerra funcione con la población y quede filtrado el mensaje falso. Es así, hay mucho más detrás, no es un delirio, no se están volviendo locos, es una pretensión dentro de la oligarquía y de los grupos políticos y de poder que juegan a ese enfrentamiento continuo, porque todo está politizado, y de todo se tiene que sacar rédito, y da igual la historia, si no hay historias, se la inventan, y en este caso, sacan el rédito político de cara al feminismo, a la lucha de las mujeres, a toda esa falsa causa, que no existen en realidad, pero de la que viven todos estos parásitos políticos sociales, y permea muy bien en la sociedad, por culpa de que es un ejército tan enorme que intentan que esa posverdad termine siendo filtrada y comprada por buena parte de la población. Y luego, un puritanismo que yo creo que no han conocido, sobre todo las generaciones más anteriores, o sea, por un lado Amaral pueden ser las tetas, lo que haga falta, por otro lado, un beso es casi visto, como ya te digo, en la época de Alfonso XIII, pero ¿qué nos ha pasado? O sea, estamos retrocediendo absolutamente, vamos a tener que censurar los besos, censurar ciertas imágenes, pero ¿qué nos está pasando con ese puritanismo protestante anglosajón que parece que es que, ya te digo, que es que no se puede dar un beso? Sí, lo que pasa es que depende, depende de quién, de ese beso, depende de quién lo diga. No es el hecho en sí, a la izquierda le da igual el hecho, es quién lo haga. Es decir, si lo hace Amaral, y en este caso, pues es ella comulga con los postulados de la izquierda, pues entonces, bien hecho está, no pasa absolutamente nada, pero en este caso, si lo hace un equipo de fútbol, rubiales, un hombre, heterosexual, entonces sí, ahí sí tenemos una narrativa perfecta para poder lanzar ese mensaje que ellos quieren. Eso lo hace, o sea, imagínate, ¿no? Cuando dijo soy una pringada, que había que matar a Vox, o la propia Rosalía, ¿no? Cuando dijo fucking Vox en internet, ¿no? O sea, que se jodan, que hay que matar a los de Vox, todo eso es factible a la hora de calar, o sea, de que ese mensaje cale, ¿por qué? Porque lo dice alguien de su bando, pero si es el bando contrario, es decir, contrario, digámoslo entre comillas, pues entonces es digno de que se monte aquí la Santa Inquisición, que ni siquiera la Inquisición española fue tan inquisidora como son ellos en ese sentido, o sea, son auténticos puritanos, es verdad, que beben mucho de, como has dicho, del protestantismo, porque es así, ¿no? Está viniendo toda esta ideología Anglo-Walk, que está invadiendo los colegios en España. Yo el otro día, sin ir más lejos, y quiero contar esa anécdota, Josué, y que me lo permitas, porque de verdad es muy grave, ¿no? Pero fíjate que hablamos de ese puritanismo por un lado, pero después hablamos de una perversión por otra completamente, porque, como te digo, esa ideología Walk defiende, depende de qué y de quiénes. En este caso, los temarios, desde luego, son totalmente perversos. Yo el otro día estaba en una piscina de un pueblo de Málaga, no voy a decir cuál, porque da igual, da igual, pero fíjate que el temario es el mismo que están dando en Conéctica. Y tú dices, ¿pero qué está pasando? Bueno, pues los niños eran unos niños de una media de 11 a 12 años, el máximo, o sea, más de 13, ahí no había niños más de 13 años, no había, eran muy niños. Y empezaron a hablar entre ellos, a decir, bueno, qué condición sexual tenía. Uno de ellos se declaró no binario, otro decía que era de género fluido. O sea, eso yo estaba escuchándolo en la piscina y estaba alucinando. De verdad, eran niños nada sospechosos de ser absolutamente nada. Niños completamente normales que estaban jugando al fútbol. Era un grupo de 6-7 y estaban hablando de género fluido, de ser no binario y de que otro era pansexual. El más pequeño dijo que era pansexual y uno de ellos, que era el que tenía más ahí cordura, sentido común, le dijo, ¿pero qué pasa? ¿Qué te va a gustar? ¿Hasta una aceituna? Porque a los pansexuales os gusta todo. Yo sinceramente ya es que me pierdo la terminología. Yo estaba al lado y no podía dar crédito a que esos niños estuvieran hablando así en esos términos. Es evidente que los están adoctrinando y es evidente que está sucediendo en cualquier parte ahora mismo de Occidente, desde un pueblo de Málaga hasta un pueblo de Conéctica. Esa ideología anglo-wok está pervirtiendo completamente a los menores. Y esto, de verdad, había padres al lado que no daban crédito a lo que estaban hablando estos chicos. Y da igual, porque es verdad que a esa edad pueden estar descubriendo, pueden estar hablando de todo eso, pero es que llegó otro y dijo que en su colegio, en su clase, las niñas solo le gustaban las niñas. Ese era otro de los comentarios que también escuché. Y entonces decían que no tenían nada que hacer, porque a las niñas solo le gustaban las niñas. Era, de verdad, mejor no lo hubiera escuchado, porque desde luego, claro, que aquellos que tenemos hijos, pues lo que vienen parece que no tenemos escapatoria. Entonces, por eso te digo que hay un puritanismo, es un discurso muy perverso, todo está, es muy complicado de entender, porque por un lado defienden algo, es un puro delirio, por un lado defienden esa inquisición puritana, aquí no se puede dar ni un beso a ellos, pero por otro lado a los menores les estáis inculcando ya sexualidad, desde muy pequeños, y les estáis diciendo que les puede gustar todo, que les puede gustar absolutamente todo, y que ellos han nacido así, gustándole todo. Y se lo están diciendo desde muy pequeñitos, y les están diciendo que pueden ser género fluido. Es decir, un niño, ¿cómo se va a sentir ese niño en la piscina? Por la tarde era una niña y por la noche un niño. Esto fue una conversación sensible. Y es lo que sucede, es lo que está pasando. Cuando no se quiere dar cuenta una sociedad de hacia dónde va, y después todo esto se le salpica, dice, uy, pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, es que tampoco habéis hecho nada, o no habéis querido hacerlo, preferís estar paseando, comiendo helados, y no enterarse de lo que le están diciendo los niños en el colegio, y mirar hacia otro lado, porque no queréis ver que la realidad ahora mismo está siendo, como digo, de guerra, de propaganda de guerra, tanto en el colegio como en los medios de comunicación. Hay unos mensajes con los que hay que luchar y combatir como sea. Sí, sí, sí. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría de padres no tienen, pues eso, la conciencia que tienes tú, Elena, y que tiene muchos espectadores de periodística y tal, de decir que no, que por ahí no se va a pasar. La mayoría de padres, pues no le dan importancia, pues creerán que son chiquillerías, pero es de la gravedad que nos estás exponiendo. O sea, realmente que los niños, en lugar de estar hablando, si han conocido a Margarita, o si han, yo qué sé, o hablando de Pokémon, pues están hablando de que si son género fluido, una cosa que de verdad, que hasta los más jóvenes nos llama mucho la atención, porque es que hace tres generaciones esto no era. O sea, en cinco o diez años la vida está cambiando de una manera impresionante. Y luego esos padres que viven, pues eso, de comer helados y de ir tan tranquilos sin exigir que en su colegio no se perviertan los niños, que es lo que se está haciendo, me parece que esa masa morfa es la que nos lleva a la desesperación, ¿eh? Absolutamente. De hecho, había un padre que me llamó la atención, después le pregunté y resulta que era mitad inglés, mitad español, me dijo, yo soy, bueno, nací en Inglaterra, pero bueno, me cría aquí y tal. Y dice, no, no, yo a mi hija, él tenía una hija de cuatro años, estaba ahí en la piscina, me dijo que ella la había escolarizado en un colegio inglés, de inglés no, perdón, alemán, de aquí, de Málaga, donde el temario, curiosamente, fíjate, qué curioso, pero en el colegio alemán no había entrado ningún tipo de ideología web de momento, de momento, y que sí hablaban de cambio climático, pero dijo el padre, bueno, pues sí, lo único. O sea, si por lo menos, bueno, hablan de cambio climático y no le lavan la cabeza con todo esto, es que ya con eso me conformo, dijo el padre. Por lo menos no salir hablando tres idiomas, que es lo que dijo el padre, y se va a ir de aquí, porque este país no tiene remedio, me lo dijo este chico que estaba tan horrorizado como yo de lo que estaban hablando esos chicos. Y precisamente era, no era de aquí, era prácticamente inglés y el resto de padres que había al lado, es que no le daban ningún tipo de importancia a lo que estaban hablando de esos niños que eran padres españoles. O sea, era una situación dantesca, pero es una anécdota que yo creo que es muy de relieve para contar aquí, para que sepan hacia dónde vamos, ¿no? Los espectadores, por su vez. Es genial y seguro, hablabas de un pueblo de Málaga, que ya has hecho muy bien en no decirlo, porque es que en Cabezón de la Sal, provincia de Santander, pasará lo mismo. En Casteldefels, provincia de Barcelona, lo mismo. O sea, que realmente esto es un mal endémico que se está extendiendo por toda España y por toda Europa, y que ya te digo, esa furia española que hemos tenido los españoles ha quedado en nada, reducida a la nada, porque ahora lo que somos, pues eso, a aguantar, a votar a quien, unos al PSOE, otros al PP, otros a tal, y a seguir la vida tan campante. Es indignante. Por cierto, ¿qué te parece, no sé, cómo está el presente político español? Mañana es la ronda del Rey con Feijó, con Sánchez, ¿qué crees que va a pasar? Al final Sánchez formará a Frankenstein, iremos a segundas elecciones. No, no, Sánchez lo vengo diciendo desde el principio, vamos, desde el día electoral. Sí, Sánchez formará a Frankenstein, seguro, no vamos a elecciones, pero vamos, en absoluto, el 12 de septiembre se va a reunir con Puslevón, porque va Sánchez a Bruselas, y es evidente que, bueno, que al final se reúne, pero vamos a ver, es que aquí el problema no está ya en que se reúna o no, el problema está en que ellos saben perfectamente que no va a pasar absolutamente nada y que tragaremos y que Puslevón le va a decir, quiero volver a España y que Sánchez probablemente se lo conceda. Es que veremos cosas jamás imaginadas, pero ¿acaso no era increíble que Sánchez pudiera volver a gobernar? Pues va a pasar y está pasando. Y se va a reeditar ese Frankenstein, va a vender, vamos, ya es que le va a dar todo el dinero posible, todos los privilegios fiscales posibles a esta caterva y evidentemente ya lo que queda por vender es el alma de los españoles, que también se la entregará porque los españoles ya se han quedado sin alma. Yo creo que de tanto hacerse selfies se les ha quedado en los selfies, el alma congelada a los españoles y ya no existe ningún espíritu, como tú decías, de esos españoles de la conquista. Esos han muerto, Josué, olvídate de esos españoles. Así que aquí lo que tenemos es un país que no va a reaccionar, que van a hacer lo que quieran, que vamos a ir camino también de ese referéndum seguro de esa España que se fracciona. Lo que veremos ahora es un show, una pantomima completamente del rey y ahora pues recibiendo a Feijó, Feijó intentando, tiene a titulares diciendo que tiene que ser el más votado, sabe que esto no va a ser así, el PNV no va a ceder jamás. Esto ya se sabe, esto de verdad es todo, forma parte del siguiente capítulo de teatro político para rellenar titulares de este juego, pero todo esto ya, las cartas están echadas y esto ya se sabe que se va a reeditar ese Frankenstein. No vamos a ir a una repetición electoral porque cuando la izquierda socialista llega a las instituciones y sabe que por los pelos casi no se salva, pues estos están aferradísimos al poder y van a, vamos, ya lo hemos visto que votaron a Armengol y lo van a hacer ahora otra vez, van a apoyar a Sánchez porque es su forma de estar también en el poder, no lo van a hacer con el PP. Lo que pasa es que evidentemente ahora Junts está haciendo pues eso, la niña bonita que ahora me tienes que dar el oro y el mono, nunca mejor dicho. Y más tal y como está la sociedad, evidentemente. He visto cosas que no creeríais, decían en Blade Runner, y es una realidad, pero que las vamos a ver. El proceso de balkanización de España está produciéndose, está acelerándose a pasos agigantados y lo que nos queda es a unos pocos denunciarlo y sobre todo hacer hincapié, como muy bien decías, en lo verdaderamente importante. No en aquellos titulares, en aquel circo en el que nos quieren tener imbuidos de decir ¡Ah, pues ahora feijó, intenta, o Sánchez! No, no, lo importante son nuestros hijos, lo importante es la propiedad, lo importante es la libertad, lo importante es esa agenda que sigue avanzando, que el 2030 está aquí al lado y que yo quiero tener algo y ser feliz. Y yo creo que este es el mensaje que tenemos que tener, porque si no, ya te digo, seguiremos jugando al gato y al ratón, a azules y rojos, y mientras tanto nos quitarán todo absolutamente y nos helarán la sangre, sin duda alguna. Sí, lo están quitando todo. De hecho, ahora mismo en España, fíjate que lo que son las ciudades, antes te lo comentaba, sabes que muchas veces la infancia, bueno, muchas veces, que es lo que siempre se ha dicho, la infancia es la patria, y también están desapareciendo, están sumiendo a España a ser un país completamente de servicios, de inquilinos también y de camareros, esto se ha dicho muchísimo, pero lo que está sucediendo ahora en las ciudades, y esto es un error que sucede también dentro de la derecha, es defender ese turismo continuamente, ese turismo de masas, del hombre masa, yo no sé si te acuerdas de aquel concepto de Ortega y Gasset que iba a llegar y que iba a arrasar con todas nuestras costumbres locales, con lo que nosotros habíamos crecido y habíamos vivido con las comunidades. Las comunidades están absolutamente desintegradas, las ciudades además están siendo borradas por un turismo de masas en España, porque esto está siendo planificado desde los ayuntamientos, esto está siendo planificado también desde Bruselas, para que el país no tenga otra industria que no sea vivir la del turismo, entonces se defiende mucho porque dice, bueno, es que es nuestra economía, bien, pero ¿por qué no se habla? ¿por qué no se pone el foco del debate? ¿En qué ha pasado para que esa sea solo nuestra economía? Para que no se pueda vivir de otras economías. Pues lo que está pasando es una ley de restauración de la naturaleza, que se está cargando la agricultura, la ganadería, después lo que está pasando es una ley de vivienda que ha hecho que sea un país que ya no se pueda comprar una casa a nadie, lo que está pasando es que es un país que va abocado a no poder y ser muy complicado conformar una familia porque también es muy complicado acceder a un colegio público en el que no adoctrinen a nuestros niños y hay gente que incluso se está planteando que no tiene dinero para tener a sus hijos en un colegio privado que para llevarlo a un colegio público, que para eso prefieren no tener hijos y ser educado en esta sociedad globalista que se está viendo y se ve en las calles y se palpa, hay una decadencia latente. Fíjate, y yo hago un ejercicio que es de limpieza e higiene mental, que es el de acudir a películas, por ejemplo, de los años 40, de los años 50, o incluso a imágenes en YouTube que ves sociedades del París de 1920, de la España de 1920, 1930, de Estados Unidos, de Nueva York. Fíjate, en esas sociedades la gente está sin estar estresada, la gente tiene sus familias, no existe ese interopatriarcado tal y como, nos lo querían vender, las familias felices, hay muchos hijos, hay comunidades totalmente unidas, pero si tú eso lo borras, empiezas a borrar los sitios, como está sucediendo en España, está sucediendo en Málaga, un turismo de mazas donde se ha expulsado al 70% de la población del centro de las ciudades, se está expulsando cada vez más ya de la propia ciudad, pues te quedas con un parque temático en Valencia, en Barcelona, en el centro de Madrid, pero cada vez se está ascendiendo a los barrios, porque esto está sucediendo de que el centro ya se está ascendiendo a los barrios, por ejemplo, en el caso de Málaga, y también se están teniendo que ir, porque los anquileres han subido muchísimo y ya no es que diga que eres un país de inquilinos, es que ya no tienes ni para pagar.